Viejo melodía Vos trillaste los caminos sin ninguno con destino Abusando de la eterna juventud Vida de canufa y trasnochada te encontró la madrugada Sin tener con quien brindar a tu salud Llevas en el alma la alegría de un bufón Que payaso te heredó su magia Magia que hoy se esconde en el último escalón De una vida llena de nostalgia Corazón de burguista tengo la voz Vos que nacen en una canción De una muda lejana La razón hoy divide esta realidad Y es el trío de la verdad Que congeló mi alma Viejo Vos trillaste los caminos sin ninguno con destino Abusando de la eterna juventud Vida de canufa y trasnochada te encontró la madrugada Sin tener con quien brindar Sin tener con quien brindar a tu salud Llevas en el alma la alegría de un bufón Que payaso Que payaso te heredó su magia Magia que hoy se esconde en el último escalón De una vida llena de nostalgia Y aquí estoy Y aquí estoy Embriagándome en el alcohol De esa fuente divina Que me ha dado la vida De farra y emoción Ya me voy Apagando mi voz Y que en el recuerdo Y que en el recuerdo De este viejo mulguero Que ha dejado el corazón Oh 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 Y ya que estoy entregándome el alcohol De esa fuente divina de palabra y emoción Y ya que estoy entregando mi voz de este viejo morrido Gracias